...a estas personas, poco a poco, y ahí vamos a mostrarles la magnitud de los destrozos. ¿Ustedes ven cómo ha quedado esta tremenda puerta, dañada completamente, con diversas piedras lanzadas? Y aquí todavía el fuego arde. La Policía Nacional está avanzando lentamente, tratando de invocarles a las personas que se alejen. Bueno, lamentablemente es complicado. Acá tenemos parte de los extintores que retiraron de esta sede, claro. Y se las están lanzando, y se las está lanzando a la Policía. Están lanzando piedras, tenemos que retirarnos nuevamente, Carlos. Observen, las piedras acaban de lanzar, acaban de lanzar, tenemos que retirarnos. Con mucha cautela, por favor, estamos con Carlos Cárdenas en la cámara, registrando cada instante a Albina.